A recuperar la cuenca del Risaralda por Gonzalo Duque Escobar, manizal del 28 de agosto de 2023 Documento del Museo de Interactivos Amogue de la Universidad Nacional de Colombia El río Risaralda, cuya cuenca con una extensión de 1.261.5 km2 se ubica en la vertiente oriental de la cordillera occidental y en jurisdicción de Risaralda y Caldas, desde su nacimiento en el Alto Paramillo sobre los 3.200 m sobre el nivel del mar, recorre en dirección norte-sur cerca de 126 km a través de un valle de gran biodiversidad hasta desembocar en el río Cauca a 900 m sobre el nivel del mar. Sus vertientes alimentadas por un régimen climático bimodal con una pluviosidad media anual de 2.086 mm y lluvias que varían entre 1.800 y 2.400 mm anuales, alimentan afluentes representativos como los ríos Chapas, Guarnen, Huatica, Totuy, Apía y Mapa y las quebradas Mampuy, San Luis, Arrayal y Dos Quebradas. Ver Colombia riesgos geodinámicos y hábitos, Colombia tropical y el agua que, y gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Imágeno, cuenca del río Risaralda, jurisdicciones de Risaralda y Caldas y áreas críticas al año 2016. Al zonificar el territorio que baña el río con un caudal de unos 17 m3 por segundo, la cuenca alta tiene un cubrimiento del 34%, la cuenca media participa con el 26% y la cuenca baja con el 16%, quedando el 23% restante para el río Mapas. Si en la parte alta sobresale el río Sucio, fundado en 1819 sobre territorios indígenas de la montaña Cañamomo y Quiebralomo, en la cuenca media es referente de San Serma, que fuera fundado como Santa Ana en 1539 por Jorge Robledo, y en la cuenca baja estaría la Virginia, que habiendo surgido como poblado en 1905, donde habitaron los indígenas Opinga, fuera erigido municipio en 1559, mientras que en el río Mapa el referente es el municipio de Apía, fundado en 1886. La gestión ambiental del hábitat, Colombia agro y nueva ruralidad, y la lucha del campesino colombiano. Imagen estructura fisiográfica de la ecoregión cafetera, mostrando las cuencas de los ríos Risaralda y la Vieja, según el IDEAM. Si por el departamento de Risaralda, el río que discurre, recibiendo el drenaje de la vertiente oriental del cerro, del Tatama, que se levanta desde los 1.000 hasta los 4.150 metros de altitud, baña en el 60% de su cuenca, a 10 municipios, Apía, Balboa, Belén de Umbria, Huática, La Celia, La Virginia, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía y Santuario, también sobre el 40% restante de su territorio, el río transita por jurisdicciones de seis municipios de Caldas, así, Anselma, Veralcanza, Risaralda, Río Surcio, San José y Viterbo, además. Dado que mientras la temperatura media en el cerro Tatama es de 6 grados Celsius, pero en el valle del río se levanta a 24 grados Celsius, la cuenca del Risaralda presenta todos los pisos térmicos, desde el muy frío hasta el cálido. Ver árboles, poblaciones y ecosistemas, Caldas en la Villaregión Cafetera y desafío futuros ciudades sostenibles e incluyentes. Imagen cuenca del río Risaralda, títulos mineros e índice de uso del agua. Al 2017, ahora, entre las problemáticas de su territorio, además de la creciente amenaza del cambio climático con un horizonte creciente de precipitaciones, en el que al 2100 las lluvias crecerán hasta un 30% según el IDEAM y de la previsión antrópica que se ejerce sobre su estructura ecológica están los usos conflictivos del suelo asociados a procesos de deforestación por actividad minera y ganadera, además de la contaminación antrópica por vertimientos y residuos sólidos en áreas rurales y cabeceras, a lo que se suma la erosión en las cuencas abastecedoras desnudas de coberturas boscosas como factor que incrementa la sedimentación, la pérdida de calidad del agua y el riesgo de inundaciones y deslizamientos. Ver cambio climático en Colombia, la amenaza y el ocaso del bosque andino y la selva tropical. Imagen del eje cafetero, escenario de cambio climático al 2100 según el IDEAM en 2015. Y aunque en la cuenca alta sus riberas todavía conservan coberturas naturales protegiendo rondas hídricas, esto no ocurre en la zona media, sobre todo en Río Sucio, Mistrato y Huática por la explotación forestal ni en la zona baja, dado los usos agroindustriales o pecuarios del suelo como problemáticas de esta notable corriente a las que se suma la contaminación del vital patrimonio por diferentes causas como lo son el beneficio del café, el uso y manejo de plaguicidas, las actividades pecuarias y mineras y el cultivo y transformación de la caña de azúcar además del vertimiento de aguas residuales municipales y de actividades agropecuarias y la disposición final de residuos sólidos en cabeceras y sectores rurales. Ver gobernanza forestal para la ecoregión andina, paisaje cultural cafetero 2011-2016 una visión prospectiva y huella hídrica en Colombia. Imagen, cuenca del río Risaralda, unidades funcionales, coberturas al 2015 y conflictos de uso del suelo al año 2016. Finalmente y por fortuna las apuestas coordinadas de las corporaciones autónomas regionales Cárdenas y Corpo Caldas quienes comparten la cuenca del río Risaralda y son conscientes de la problemática, contemplan programas coherentes con la línea de acción que demanda la compleja situación como lo son A. La gobernanza para el fortalecimiento institucional y la acción participativa con los sectores sociales del territorio B. La gestión del conocimiento y la investigación C. La gestión integral del patrimonio índico mediante el ordenamiento territorial y el saneamiento ambiental de la adaptación al cambio climático considerando la gestión del riesgo y la pervivencia de los ecosistemas y el desarrollo rural para el crecimiento verde y sustentable en el territorio ver páramos ecosistemas vulnerables al cambio climático sustentabilidad y decrecimiento económico y de la aldea cafetera a la ciudad fragmentada y más en sonificación ambiental del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca y escenarios en la apuesta para la cuenca del río Risaralda por la empresa Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda 2017 Gracias Por Gonzalo Duque Escobar, profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia ingeniero civil con estudios de programa en geotecnia, geofísica y economía miembro de la Avelluría Ambiental Vecina y de la Corporación Aldean Global socio de la Sociedad de Mejoras Plicas de Manizales miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia y Socio Honorario de la Sociedad Caldense Ingenieros y Arquitectos Documentos el Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia agosto 28 de 2023 la portada de este documento es el mapa de la cuenca del río Risaralda y la panorámica del río obtenidos del Ponca y también de Getrubi en flix.com y la contrapartada de imágenes del río Risaralda en la cuenca media obtenidas de la patria fuentes bibliográficas 1 de 3 amenaza climática en el trópico andino análisis de la vulnerabilidad frente a la amenaza hidrogeológica aprendizajes en procesos participativos de reconversión productiva bosque, regulación hídrica y plurbiométrica cambio climático en Colombia diagnóstico del estado de las principales fuentes hídricas de los municipios de Risaralda ordenamiento de cuencas hidrográficas y ordenamiento ambiental del territorio en la cuenca del Risaralda estrategias de gestión ambiental territorial en la perspectiva del riesgo de desastres ante el cambio climático de ecoregión y bioturismo el árbol nacional especie vulnerable en amenaza el cóndor de los andes en grave amenaza el ocaso del bosque andino y la selva tropical el territorio caldenso en un constructo cultural evolución ambiental en cauces andinos tropicales caso del río Risaralda fuentes bibliográficas 2 de 3 fisiografía y geodinámica de los andes de Colombia foro ciudadano ambiental 2023 y POD del Chinchina fragmentación urbana y clima en Colombia gestión del riesgo natural en el caso de Colombia gestión territorial regional y cambio climático gobernanza forestal para la ecoregión andina hidrografía del departamento de Risaralda la adaptación de la ciudad del trópico andino la amenaza climática en la ecoregión cafetera la creciente amenaza climática la expansión aguacatea y la consulta minera en el eje cafetero la gestión ambiental del hábitat la pandemia, el hambre y la pobreza en Colombia la sed de los cafetos legalidad y sostenibilidad de la guagua en la ecoregión cafetera mitos y realidades del río Risaralda nuestros bosques de niebla en riesgo paisaje cultural cafetero, bioturismo y ruralidad en la ecoregión cafetera fuentes bibliográficas 3 de 3 paisaje cultural cafetero, disrupciones y derechos bioculturales plan de gestión ambiental regional de Risaralda 2020-2039 plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca del río Gurainó plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Campo Alegre planes de acción para el agua en 5 municipios de Caldas problemáticas y potencialidades de Manizales y Caldas reflexiones en torno al sector forestal en el departamento de Caldas requien por la reserva de río Blanco y Manizales retos ambientales en el eje cafetero ríos para el agua riesgos para el agua en la ecoregión cafetera de Colombia Risaralda bosque modelo para el mundo Risaralda perspectiva socio-ecológica y regionalización en clave de inteligencia territorial sistematización de experiencias y estrategias de los pais del Guarinó y la charca del Guarinocito Umbra la ecoregión cafetera en los mundos de Zamoga un diálogo con el territorio de Marmato un SOS por la bambusa Guadua y visión de la aguacatejas finalmente enlaces de la Universidad Nacional 1 de 3 estos documentos son prácticamente del autor enlaces de la Universidad Nacional 2 de 3 están ordenados alfaéticamente y se encuentran todos disponibles en la web enlaces de la Universidad Nacional 3 de 3 termina aquí la lista también con una biblioteca de Zamoga alrededor de unos 400 videos se puede buscar más información entrando por internet y escribiendo producción académica o libro de Gonzalo Duque Escobar ¡Gracias!